Eres toda mi respiración, por las noches eres mi oración, otros ven las estrellas y su brillar, para mí el cielo es tu mirar, como el árbol necesita el sol, así busco siempre tu calor. Al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad, y mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también, si te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará sin ti. Al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad, y mi mundo no solo eres tú, eres noche y eres día también, si te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará, todo acabará, sin ti.